Buenas a todos, hoy os traigo el unboxing del segundo paquete que me han enviado la gente de DVD Store Spain que ya sabéis que estoy colaborando con ellos y aparte de eso, al final del vídeo tendréis información sobre las novedades aunque ya lo he hablado por Instagram y tal, pero también quiero dejarlo aquí hablado en el vídeo de las novedades para el 28 de agosto y para el 12 de septiembre así que, sin más dilación, para no entretenerme mucho, comenzamos con lo que me han enviado voy a empezar con los Blu-rays y vamos pasando a los DVDs la primera de todas fue Volar por los aires esta película la iba a pedir en el primer paquete que me enviaron pero no estaba disponible ya, o sea, se había agotado y estaban reponiendo porque se ve que se ha vendido muy bien esta edición y no me extraña porque es una película de 1994, a mí las películas del 90 me encantan y la verdad es que es una chulada de peli, yo la vi hace unos meses y me gustó mucho, 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 la verdad, la disfruté mucho Jeff Bridges y Tommy Lee Jones lo hacen espectacularmente bien y merece mucho la pena el Blu-ray, ¿vale? como digo, bueno, como digo siempre, ya sabéis que cuando hago el unboxing aún no he probado las ediciones, ¿vale? yo os voy a hablar de la película en sí o voy a recomendar la película pero no os voy a hablar de las ediciones en sí cuando hablo de las ediciones es en los pequeños Reels o si le dedico un vídeo íntegro a esa película o lo que sea ¿vale? por aquí os dejo la contraportada, ¿vale? por aquí lo podéis ver con todos los idiomas que lleva y no tenemos extras, es lo único que no tenemos pero bueno, una edición sencillita y que tiene muy, pero que muy buena pinta y ya os digo, es una película que es de 1994 dirigida por Stephen Hopkins que es el director de la quinta entrega de Pesadilla en el Mestrid la segunda entrega de Depredator de Depredador de la segunda peli y también ha participado o sea, también este director participó en Historias de la Cripta y también hizo la película que también editaron ellos que se llama Los Demonios de la Noche y en la película La Cosecha que no la he visto todavía pero sé que sale la chica esta de Un puente hacia Teravitia Ana Sofía Robb, creo que se llama esa actriz que me gusta bastante la tengo que ver esa peli de La Cosecha pero bueno, es de un director bastante conocidillo que ha hecho papeles o sea, películas interesantes y vamos, esta para mí fue una muy buena peli cuando vaya probando la edición ya os iré diciendo algo vale, pasamos ahora a la siguiente que es Volcano una película también protagonizada por Tommy Lee Jones del año 1997 vale, Tommy Lee Jones y Anne Heche que murió hace poco también bienvenido al infierno Volcano dirigida por Mick Jackson que Mick Jackson lo único así que se le puede destacar es la película del guardaespaldas de Kevin Costner y... ¿cómo se llama esta mujer? y Whitney Houston que está muy bien esa película la tengo en DVD pero no... no la tengo aquí para enseñarosla pero bueno, es del mismo director Volcano aquí tenéis el lomo y por aquí tenéis la contraportada la película si os gustan las películas de catástrofes y tal es una peli muy palomitera que está muy entretenida y vamos, a mí Tommy Lee Jones que me encanta como actor vamos, es increíble pues... está muy bien la peli muy entretenida me gustó mucho también cuando la vi hace unos meses y... muy recomendable continuamos con Al cruzar el límite una película protagonizada por Jake Hammond y Hugh Grant yo creo que es de las pocas veces que van a estar bien puestos los nombres debajo de las caras de los actores o sea, encima de las caras de los actores o debajo que siempre los carteles de cine yo no he entendido nunca por qué hacen eso o sea, que creo que ahora ahora os voy a enseñar otra que también es así pero que no es lo habitual bueno no puedes evitarlo no puedes huir nadie puede ayudarte al cruzar el límite No muevas ni un músculo dirigido por Michael Upton vale es una película de 1996 que ya hablé de ella en una historia hace unas semanas que la vi y me pareció un peliculón o sea esta peli nos cuenta la historia de un médico que es Hugh Grant que ya está trabajando en el hospital y le llega un enfermo allí al hospital y no saben los síntomas a qué pueden pertenecer tal y bueno pues al final irán descubriendo una trama muy pero que muy interesante a mí me gustó mucho no la conocía de nada y me pareció una chulada de peli la verdad bueno aquí lo tenéis vale Stream Mishers vale al cruzar el límite ahí lo tenéis un vagabundo acude a la sala de urgencias ahí lo podéis ver muy chula esta peli la verdad a mí me sorprendió porque no sabía de su existencia no esperaba nada de ella y me gustó mucho vale aquí lo podéis ver el disco también y la película como he dicho es de 1996 dirigida por Michael Upton y que es el director de bastantes películas conocidas como son Gorilas en la niebla que aún no la he visto pero está protagonizada por Sigourney Weaver Acción Judicial que me la compré a ciegas en DVD la empecé a ver y me está pareciendo interesante pero tengo que terminarla de ver estaba bastante guay luego también una película que se llama Nell que está que está protagonizada por Liam Neeson y por Jodie Foster una película interesante pero que a mí se me hizo un poquito larga pero bueno no está mal que creo que también la editaron ellos sí bueno luego Nunca Más que es una película de Jennifer López bastante interesante también de acción y tal también del mismo director y luego curiosamente de las crónicas de Narnia 3 La travesía del viajero del alba eso yo creo que es el título que más me ha llamado la atención que así en plan no me lo esperaba para nada que fuera a estar dirigiendo ese tío eso y también una película que tengo muchas ganas de ver protagonizada por Naomi Rapas y por Orlando Blue que es Código Abierto que también le editó Three Pictures en DVD creo sí tengo ganas de verla o sea que es un director bastante conocidillo y que ha hecho cosillas interesantes luego tenemos por aquí la siguiente que es Turbulence o Turbulencia abróchense los cinturones protagonizada por Ray Liotta que se murió hace poco también que la última película que hizo creo que fue la de Cocaine Beer que no que no la no la he visto todavía pero tengo ganas de verla o sea que bueno otra que también está aquí Ray Liotta y está ahí la cara de Ray Liotta y Lauren Holly aquí vale curioso que hagan eso en los pósters hay Turbulence abróchense los cinturones vale tienen Blu-ray también el lomo por aquí lo podéis ver y la parte trasera esta peli trata de un de Ray Liotta que es un un hombre que es sospechoso de haber asesinado a varias mujeres y tal y que se lo tienen que llevar junto con otro preso a a otro estado y tienen que coger un avión y bueno pasarán cositas en el avión un Boeing 747 está muy bien la peli la verdad muy palomitera también muy entretenida y Ray Liotta lo hace vamos estupendamente vale por aquí podéis ver también todas las que he enseñado son ediciones sencillas que no llevan extras esta creo que lleva el trailer pero bueno seguro que se ve muy bien y tengo muchas ganas de volver a verla la verdad y bueno Turbulence es de 1996 también como la anterior y está dirigida por un director que es Robert Butler que ha dirigido un montón de cosas era esta creo que fue su última película al menos en la en Film Affinity creo que sale la última película y es o sea trabajó en series como La Dimensión Desconocida Star Trek Misión Imposible Batman Lois y Clark o sea eso en series y luego participó o sea dirigió varias películas de Disney como Mi Cerebro es Electrónico El Secreto El Castillo un ejecutivo muy mono que esa sí que la he visto y está está graciosa que sale Kurt Russell en sus yo que sé siendo adolescente luego ¿qué más? Don Quijote del Oeste esa también es de Disney Te veo y no te veo y La Herencia de los Blombs todas esas son de Disney hizo bastantes películas para Disney muy curioso y luego también hizo Los Albóndigas en Remojo o sea un director bastante prolífico en un montón de series en un montón de cosas y bueno curioso curioso la carrera del director luego tenemos una de las películas yo creo que más esperadas que ha sido Carretera al Infierno que esta es una de las que va a salir ahora el día 28 de agosto o sea mañana que estoy grabando este vídeo el día 27 espero subirlo esta tarde y que no haya problema y bueno es una película que está deseando mucha gente ya en Blu-ray desde hace años la anunció una distribuidora llevaba años diciendo que la iba a sacar y al final no bueno no sé en fin aquí la podéis ver la vi hace unos días otra vez que vamos también hice un reel porque ya la estuve probando la edición se ve muy bien se escucha muy bien los extras están súper bien me falta terminar de verme la mitad del making of me vi los primeros 20 minutos y me gustó mucho porque dura 40 y era ya de noche estaba cansado pero bueno la verdad es que la edición está muy bien muy completita con tráiler en versión original making of que os digo que más que ser un making of como puse es un recorrido por los orígenes de la historia hay entrevistas a todos los actores a los directores tal o sea el director y bueno está muy bien la verdad la edición mola la película mola muchísimo y me ha gustado mucho volver a descubrirla y bueno y en cuanto al director es el director Robert Harmon que la verdad es que no tiene ninguna cosa más reseñable es curioso solo tengo esto que me hace gracia porque lo compré en un en un mercadillo un día que no sé vi al doctor este vi así destino paraíso leí de lo que iba un asesinato no sé qué tal y dije bueno pues voy a pillarla y es del mismo director pero no no sé he visto como que tiene varias películas de este tío y como lo veis ahí es Robert Harmon pero no sé no sé no la he visto esta peli no sé no sé cómo no sé cómo estará la película pero bueno no sé pero me parece curioso que un director que hizo una gran película luego no tenga muchas más cosas reseñables bueno pasamos a la siguiente que es asesinato 123 protagonizada por Sandra Bullock que a mí Sandra Bullock que me conozco un poco sabe que me gusta mucho Sandra Bullock y bueno uno de los actores que sale muy muy jovencito es el señor Ryan Gosling que ahora se ha convertido en Ken de Barbie pero bueno no ha visto Barbie pero bueno ahí está Ryan Gosling muy jovencito este chico también que no sé no recuerdo de otras películas pero bueno ella es el único obstáculo en el plan está muy curiosa una película de thriller de suspense muy pero que muy interesante no es ninguna maravilla pero sí que vamos la ves y te saca o sea te salvo una tarde tranquilamente y vamos y aparte que tiene cositas muy pero que muy interesantes una de las mejores porque yo he visto un montón de estas de perseguir al asesino de tal de cual pero bueno otra edición sencillita aquí lo podéis ver y con Amaray Negro que eso también ayuda bastante a venderla mejor porque la verdad es que me encantan ese tipo de Amarays y luego a ver el director te lo pone por aquí es Barbet es Roder que es un director también interesante que tiene tanto muchos papeles como de actor que salió en películas una de sus películas que salió por lo visto es Mars Attack no sé me parece curioso o sea que no sé por qué tiene como mucha filmografía de actor y mucha filmografía de director y una de sus de las cosas que me ha sorprendido es que de director tenga Mujer Blanca Soltera busca una película muy chula que a mí me gusta mucho de Bridget Fonda y de Jennifer Jason Leigh que está muy interesante este thriller o sea que muy guay esa del mismo director luego también tiene El sabor de la muerte que también la editaron ellos en Blu-ray que sale Nicolas Cage Medidas desesperadas que sale Michael Keaton y Andy García que tengo ganas de verla y luego hay otra película que sale Meryl Streep ¿Meryl Streep era? no sé Liam Neeson seguro en la película antes y después o sea que bueno un director también bastante conocido que ha hecho películas que no están mal luego ahora traigo un peliculón que esta no la conocía de nada y siempre decía el título no me llama nada la atención por el título en sí que es Verano de corrupción que claro tú luego ya cuando ves la película te encanta si te gustan este tipo de historias te encantan ves como se llama realmente que es a Pupil como alumno aventajado tal o sea como sí como el sí bueno vamos a llamarlo así como el alumno más aventajado y tal dices por qué le pusieron aquí Verano de corrupción no sé es una no pega nada el título con lo que es la película o sea en fin es una película de 1998 de mi año y está protagonizada por Ian McKellan y por Brad Renfro que luego vi que este muchacho se murió muy jovencito qué lástima o sea poco de unos años después de hacer esta película a lo mejor no sé 10 años después o algo así o sea una pena la verdad y bueno Ian McKellan que es Gandalf lo hacen vamos especialmente bien esta película si no la conocéis cuenta la historia de un chico que descubre que su uno de bueno su vecino un hombre que vive por su barrio en la segunda guerra mundial fue un nazi y la película la película es muy buena muy buena me gustó mucho además está basada en una novela de Stephen King o sea muy chula muy pero que muy chula la película aquí lo podéis ver también vale y luego tenemos como extra un tráiler y un making of de 7 minutos una pequeña feature que esa sí que la probé el otro día y está bastante bien no hay ninguna maravilla como la feature es estas cortitas pero bueno no está mal aquí lo podéis ver también vale y este director también es muy curioso que es Brian Singer vale Singer que es el director de ojo al dato sospechosos habituales que saldrá el 12 de septiembre en Steelbook también es el director de las películas de X-Men de X-Men 1 de X-Men 2 de la 3 no vale es el mismo director o sea que curioso y también es el director de las de Días del Futuro Pasado primera generación no Días del Futuro Pasado y Apocalipsis o sea que un director interesante cuanto menos y que más luego Superman Returns bueno todo el mundo puede tener fallos Valkyria que creo que será la de la de Tom Cruise que no la he visto Jack el Cazagigante es que a mí esa película no me gustó nada la tendría que volver a ver pero a mí no me gustó nada y luego su último trabajo yo creo que más conocido es Bohemian Rhapsody o sea que un director la verdad es que bastante bueno muy pero muy buena la verdad y esta un peliculón que no sabía de su existencia hasta hace poco y la verdad es que me parecía una maravilla continuamos con Hellraiser la primera entrega de Hellraiser en edición coleccionista en Blu-ray vale con Pinkhead ahí está los que traen el infierno esta película la vi hace años me gustó mucho pero lo típico que luego lo dejas pasar no te acuerdas quieres ver las secuelas y bueno que las quiero volver a o sea quiero verme las secuelas me la volví a ver antes de pedirla y la verdad es que sigue manteniendo esa esencia y sigue siendo una muy buena peli Hellraiser y bueno en cuanto a extras tengo muchas ganas de verme todo esto porque joe lleva uff nada más que ese documental ya de una hora y media la verdad es que muy pero que muy buena edición no la he probado como digo pero pero tengo muchas ganas de visitarla bien y bueno el director de Hellraiser es Clive Baker donde está aquí Clive Baker que es el director de razas de noche que creo que ya por fin la va a traer en Real One después de anunciarla hace 5 años o más y lo curioso es que en cuanto a dirección como tal no tiene muchas cosas pero sí que tiene muchos guiones o sea sale como guionista de casi todas las de Hellraiser de después la 2 la 3 la 5 la 6 la 7 la 8 la 4 curiosamente y luego algunas de después que se llaman Redunge no me acuerdo como se llamaba pero bueno luego también es el guionista de Candyman 1 2 3 y el remake o sea de todas el guionista aunque no es director y de una serie que tengo muchas ganas de ver que se llama Jericho Jericho si como se escribe Jericho Jericho esa tiene muy buena pinta no sé y bueno Hellraiser yo creo que a los amantes del terror de los años 80 esta del 87 os gustará mucho o sea la conoceréis y sabréis cuál es luego la siguiente es Halloween el origen edición especial 2 Blu-rays montaje cinematográfico y montaje del director yo ya tenía desde hace muchos años esta edición porque para mí Halloween yo empecé a verlo a partir de aquí no me he visto la trilogía esta nueva que han hecho no me he visto todas las originales solo me he visto la original me he visto la segunda parte de esto de Rob Zombie y ya está no me he visto más nada de Halloween tengo que vermelo porque la verdad es que es un personaje Michael Myers que me gusta mucho bueno no miento 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 perdón perdón también he visto Halloween 20 o sea H20 y Resurrection sí que a mí me gustaron la verdad las dos pero las vi hace años y no me acuerdo casi o sea pero lo que es las otras primeras partes y tal no he visto nada más o sea que bueno pero vamos a hablar de esta edición que es la edición especial como digo en Blu-ray con dos discos muy pero que muy chula aquí la veis vale y lleva los dos montajes a ver que más lleva dos montajes un montón de extras también joder está muy bien montaje cinematográfico en el primer disco y en el disco 2 el montaje del director y bueno lo que creo que dijeron es que el formato era 2.35.1 y aquí estaba en 1.78.1 no sé no sé qué diferencia o sea sí la diferencia la sé pero me refiero que no sé en qué formato se grabó o si tiene varios formatos originales no lo sé pero bueno y nada en cuanto a los discos para que les echéis un ojo pues aquí está esta a mí me parece un pelipulón que le da mucho más trasfondo a Michael Myers y que la verdad es que lo hizo muy bien el director en el año 2007 que fue Rob Zombie que es el director obviamente de La Casa de los Mil Cadáveres de su segunda parte que fue Los Renegados del Diablo de la segunda parte de Halloween que a mí me parece malísima eso me parece malísima The Lords of Salem también que no la he visto 31 que siempre dicen que es una película súper rara y la última que fue la de La Familia Monster esta nueva adaptación de La Familia Monster y tal que no sé cómo estará pero bueno Rob Zombie a mí nada más que por esta me parece una muy buena peli o sea me parece un buen director con este peliculón y luego con La Casa de Mil Cadáveres a pesar de no ser un peliculón sí que es una película diferente curiosa y bastante gore interesante y bueno vamos a por la última de Blu-rays y ya pasamos a los DVDs que es el proyecto de La Bruja de Blair en la edición especial que lleva el proyecto de La Bruja de Blair y el libro de las sombras que es la segunda parte esta edición he llegado a mirar en Youtube y aunque creo que voy a hacer un vídeo cuando ya la vea cuando ya lo analice todo bien y tal he visto vídeos incluso de gente de Estados Unidos o de gente de fuera de España que se ha comprado esta edición y que ha hecho unboxing muy pero que muy chulos porque decían que era una muy una edición muy muy chula y es que no es de extrañar porque es que edición coleccionista serie limitada y numerada incluye el libreto con el diario de filmación tal o sea esta edición es chulísima la verdad o sea me parece una edición chulísima y a mí que sabéis que me gusta el funfutage sí que es verdad que el proyecto de La Bruja de Blair he visto solo la 1 y me parece una buena peli pero no me parece de las mejores porque he visto bastante funfutas pero sí que es un buen referente y una una buena una muy buena peli en muchos aspectos y luego bueno en cuanto contenido este está muy pero muy bien con el documental ese que tengo muchas ganas de ver que me lo recomendó Rubén y con algunas cosillas por ahí y es que la edición no me extraña que a la gente le guste mucho y que se la hayan comprado en muchos sitios porque la edición parece en vez de un VHS una cinta grabadora de estas y bueno la edición es que es increíble bueno con un librito que está traducido al español muy chulo y luego por aquí tenemos debajo los discos bueno esto luego lo iré enseñando más y hablaré un poco de la edición cuando la vea tranquilamente pero vamos me parece una gran edición y que vamos estoy muy contento de que me la hayan podido enviar porque creo que quedan muy poquitas las pocas que queden pero bueno yo aprovecharía si alguno la queréis pillar porque tiene ya unos añitos y yo creo que le falta que tendrán algunas pocas más en el catálogo y ya está bueno luego ya pasamos a los DVDs que empezamos con las series como es Cuentos Asombrosos que ya os dije que yo nunca he visto esta serie en mi infancia pero voy a sentarme un poco estoy aquí de pie es una serie que no he visto en mi infancia pero que tenía muchas ganas de verla porque todas estas series antológicas tipo Historias de la Cripta Historias para no dormir Alfred Hitchcock presenta todo este tipo de series me gusta un montón porque te cuentan historias breves ya sean de terror de suspense en este caso fantásticas y tal y que vamos a mí a mí me encantan este tipo de historias y desde que hice el primer vídeo este pequeño ese reel pequeñito hablando un poco de la edición me he visto dos capítulos el primero y el segundo y la verdad es que está muy bien el primero sobre todo me gustó mucho el segundo es más divertidillo no está mal pero el primero que es el de como se llama el tren fantasma me gustó mucho sale el hombre que hace de señor mayor que es el que ayuda luego a Kevin en solo en casa y luego la mayor atracción es el segundo que vi no he visto más que es el que es así más graciosete y tal y que está guay bueno esta edición también sale junto a carretera al infierno a ver si se enfoca esto junto a carretera al infierno el día 28 y la segunda temporada sale el 12 de septiembre o sea muy muy prontito ya vale aquí lo podéis ver y una cosa curiosa de esta edición que ya lo comenté en el vídeo corto es que lleva dos capítulos que en la edición de universal la primera que hubo no se incluía aunque creo que era la muñeca y intelecto por telepatía esto me enteré por un vídeo de de la cueva del cinéfilo que ya lo comenté y que me pareció muy curioso que se incluyera ya todo completo y tal o sea que genial y aquí lo podéis ver estas secciones eliminadas también y tal y bueno por dentro la serigrafía es la misma pero cambiamos el color y el número o sea que no está nada mal y la caja es de muy buena calidad estas tipo escanabo como dice como dice Robert Zamora que echamos de menos tus vídeos la caja escanabo se echa se echa de menos se echa de menos bueno muy interesante muy interesante esta serie y tengo muchas ganas de seguir viendo los capítulos vale que está bueno o sea lo comenté ya en el vídeo corto pero bueno es de Steven Spielberg también saben un montón de actores conocidos un montón de directores como Clint Eastwood Steven Spielberg hay capítulos dirigidos por cada uno de ellos o sea una serie que es de esas que llama la atención simplemente por eso y además al estar completa por fin en DVD y al y al editar la segunda temporada que nunca se ha editado pues oye bravo simplemente por eso bravo y luego pasamos a otra serie que es la primera temporada de los cuentos del guardián de la cripta una serie animada que partió de la serie original de historia de la cripta y que no he visto aún los capítulos pero tengo muchas ganas hay dos DVDs primera temporada completa vale y la única cosa que sí que vi porque yo ya tenía comprada esta me la compré yo hace ya unos meses la segunda temporada lo que vi es que hay capítulos los que no te ponen nada están en castellano y los que te ponen español neutro están en latino no sé si es que no se doblaron si es que no se conservan no lo sé el caso es que hay algunos en castellano y otros en español neutro pero bueno ahí está cinco episodios en español neutro vale en la primera temporada pero bueno este tipo de series también me gusta mucho o sea series animadas de los 80 de los 90 y además partiendo de historias de la cripta que me gusta mucho pues oye ni tan mal y ya os digo yo tenía la segunda temporada que también tiene capítulos en español neutro y capítulos en castellano nueve episodios en este caso en español neutro y bueno pues ahí está tengo muchas ganas de descubrirla también a ver qué tal a ver si también continúo con historias de la cripta que este pack también me lo compré yo hace ya cuando cuando justo justo cuando el confinamiento me compré esto antes de que supiéramos que nos iban a confinar justo lo pedí y además me acuerdo que se quedó en correos hasta que terminó el confinamiento y ya me lo enviaron otra vez fue una cosa muy rara pero bueno esta serie me gusta mucho y tenía ganas de tener esto y poder verlo también y nada continuamos que ya queda poquito uff que calor hace aquí madre mía bueno tenemos por aquí voy a darle un poco al ventilador y si se escucha pues no pasa nada porque me estoy muriendo vale pasamos ahora a de repente un extraño esta película esta película me encanta o sea una película de 1990 protagonizada por Melanie Griffin Matthew Modine que no es muy conocido pero bueno y por Michael Keaton que hace un papel aquí esta película a mi me encanta en inglés se llama Pacific Heights que es donde es el barrio donde se desarrolla la historia y nos cuenta una historia de un tema que es muy que por desgracia está muy muy nuevo no no o sea muy en boca de todos que es el tema de un inkyokupa en este caso o sea de repente un extraño es que Michael Keaton se mete ahí como si fuera un inquilino tal empieza a pagar el primer mes y ya no paga más o sea que bueno y luego pues van pasando cositas porque es un poco borde de Michael Keaton en fin bueno y esta película la he comprado o sea me la han me la han enviado en DVD porque no ha salido en Blu-ray solo salió en DVD de mano de Warner primero luego la reeditaron ellos en DVD y ya no y ya no ha salido en Blu-ray o sea que no sé a mí me encantaría tener esta peli en Blu-ray y con algún extra o sea me encantaría pero bueno la edición está bien tiene seguro que tiene una calidad de imagen buena no lo sé no la he probado pero vamos esta peli la he visto muchas veces y me encanta y bueno de repente un extraño está dirigida por no lo pone por aquí por John Schindel bueno estará por aquí John Schindel que es el director de Cowboy de Medianoche que no la he visto pero tengo muchas ganas de verla que dicen que es una película curiosa Marathon Man que sale Dustin Hoffman que también la quiero ver Los Creyentes de 1987 que me la recomendó Chris de la cuenta Cinefriquilia que tengo muchas ganas de verla también la de Los Creyentes que también la han editado ellos en Blu-ray y luego también dirigió Ojo por Ojo una película que sale Sally Field que tengo también muchas ganas de verla un thriller así interesante y luego por último curiosamente una película protagonizada por Madonna que es algo casi perfecto que no la he visto todavía pero que tengo muchas ganas porque la la sinopsis es bastante interesante buscarla y nada de repente un extraño peliculón de los años 90 me encanta esa peli y creo que no he enseñado esto pero bueno ojalá y la saquen ya en Blu-ray algún día porque porque el DVD está bien pero pero vamos me fliparía tenerla en Blu-ray y con postalicas con cosas con contenidos extra mejor que postales pero pero bueno y nada ya solo quedan dos DVDs y ya acabo y os cuento de las novedades pero bueno hay un muerto en mi cama esta película me dijo el colecinéfilo que cuando enseñé esta que me enviaron el mes pasado la de que suerte llegaron los parientes me dijo el colecinéfilo que tenía muchas ganas de tener ambas porque le llamaban mucho la atención los títulos y como a él le gustan mucho las películas de los 80 y de los 90 tenía muchas ganas de verla pero bueno esta está muy bien ya la recomendé que me la enviaron el mes pasado y este o sea y esta no la he visto esta tiene muy buena pinta pero no la he visto creo que aquí en España no se había editado nunca esta peli pero sí que tenía castellano en la edición de Reino Unido que me lo dijo un chico por Instagram sí creo que sí bueno aquí está Cristi Ali hay un muerto en mi cama tal también sale Bill Pullman Carrie Fisher que es la princesa Leia y Sam Elliott también y Jamie Greth no sé quién es pero bueno aquí está hay un muerto en mi cama que bueno Cristi Ali se murió hace poco también una pena pero bueno tiene pinta pues eso de comedia negra que se le muere a Cristi Ali un novio no sé qué algo así tiene muy muy buena pinta o sea que no sé si os gustan las comedias de los 80 pues seguro que os llama la atención yo no la he visto pero no tardaré y luego para terminar tengo una peli o sea esta es la última que es Ran perseguido ah no no esperad esperad un momento la de hay un muerto en mi cama es de un director que se llama Carl Reiner que es un director bastante prolífico yo no he visto las pelis pero me llaman mucho que es un tiene un loco anda suelto cliente muerto no paga y un genio con dos cerebros todas de Steve Martin luego dos veces yo que también sale Steve Martin creo que era así que tengo muchas ganas de ver esa peli que no está editada y es de intercambio de cuerpos y luego también malditas vacaciones de John Candy maldita esa juerga tropical que no la he visto pero también la editaron ellos y creo que está súper descatalogada o sea que bueno y también pone que sale como actor en todas las películas Carl Reiner sale en todas las películas de no sé si es secundario o qué es de las películas de Ocean's Eleven no es el director sino actor o sea no sé curioso curioso cuanto menos así que nada tengo muchas ganas de ver hay un muerto en mi cama y ya pasamos a la última que ya la habéis visto que es Run Perseguido por Todos es una comedia de qué año era esto de 1991 protagonizado por Patrick Dempsey y Kelly Preston que no la he visto pero se la compré a Endika de Cultu Pelis y se la envié allí a su casa se la compré en el CES de aquí y me llamó mucho la atención cuando me dijo que quería ver esta peli o que la había gustado y tal y dije bueno pues pues mira al final me la han enviado y yo contento tengo ganas de verla la sinopsis ahí os la dejo pero vamos tiene buena pinta no sé cómo estará pero pinta guay así que nada este ha sido el segundo paquete que me han enviado los de Duda Store Spain muchísimas gracias y ya os iré enseñando pues ya sabéis con reels o pequeños vídeos que les haga por ejemplo al de la bruja de Blair seguramente le dedico un vídeo íntegro aún tengo pendiente del paquete anterior haceros un vídeo del pack de Boogeyman que está muy chulo tengo pendiente enseñaros un poco más y comparar un poco la casa de cera el Blu-ray y el DVD y también enseñaros la edición de de Robin Hood de de Kevin Costner en Blu-ray con el doblaje original y con el montaje original no extendido así que bueno y ya os hablé de Asesinato en la Casa Blanca a propósito de Henry Doc Hollywood y de uy a ver si tiro esto aquí y de que suerte llegaron los parientes o sea ya de todas estas os hablé pero tengo pendiente hacer algún algún que otro vídeo a ver ahora he movido todo esto pero bueno nada estos han sido el segundo pack que me han enviado muchísimas gracias y lo único que me falta por comentar son las novedades de agosto y de septiembre en cuanto a novedades de agosto tenemos Noche de Paz 3 que es o también conocida como posesión alucinante que es la tercera parte de Noche de Paz Noche de Muerte creo que se llama la saga no me gustó mucho la la primera parte y no no quise ver más bueno luego Rescata en el Mar del Norte que es una película que sale Roger Moore y Anthony Perkins el de Psicosis que empecé a verla y no estaba mal pero no me está no es de mi estilo de pelis luego una que va a salir también mañana el 28 de agosto obviamente es Cuentos Asombrosos y Carretera al Infierno que también la he enseñado voy a sacarla por aquí Carretera al Infierno estas dos también salen el 28 de agosto luego sale el último Patriota que creo que es de Steven Seagal City Hall la sombra de la corrupción que creo que sale John Cusack Cautivos del mal que no sé cuál es Alma en suplicio del 45 Faraón del 66 de 1966 el último superviviente no sé de qué año es nueva creo luego el Expreso de Corea de 1977 Las Leandras Conspiración en Hollywood y el legado de las mentiras de 2022 y de 2020 y luego en 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 12 de septiembre va a salir la segunda temporada de Cuentos Asombrosos va a salir ¿dónde está? no la encuentro va a salir aquí aquí está Sospechosos Habituales en una edición en Steelbook con relieve y con extras y postales y tal una edición muy chula que lo podéis ver todo esto en las historias destacadas de de mi Instagram voy a quitar voy a ir quitando cosas ¿vale? bueno va a salir Sospechosos Habituales va a salir el 12 de septiembre también Contacto Sangriento que también hablé de ella en un reel muy chula esta peli que tengo ganas de tener ese Steelbook también porque esta edición está bien pero el Steelbook está más chulo también con relieves y tal muy chulo luego Cronos que es de Guillermo del Toro no la he visto Noches de Sol del 1985 no sé cuál es el Laberinto Rojo que hablé de ella está muy chula el Laberinto Rojo ya os la recomendé hace ya meses y vamos me alegro mucho de que le hayan sacado una edición en Blu-ray porque esta edición es del año 2000 o sea telita luego regreso al Lago Azul yo he visto la del Lago Azul la original no he visto la 2 pero puede estar bien no la he visto luego Sabrina y Susan Amores de Harrison Ford también la van a sacar en Blu-ray que solo teníamos esta edición en DVD no la he visto la compré a ciegas me costó un euro y dije pues a ver qué tal la veré para ver si actualizo al Blu-ray luego Cortina de Humo la Cortina de Humo de Dustin Hoffman y Robert De Niro lo mismo no la he visto la compré a ciegas pero me ha dicho Janguas que está muy chula yo no la he visto pero le agradezco a Janguas que me lo diga y también me ha recomendado Cronos pero Cronos no tengo yo tantas expectativas de que me vaya a gustar no sé yo luego la Tierra o sea Tierra de Faraones de 1955 Amarcord de 1973 la Condesa Descalza del 54 que sale Humphrey Bogart la segunda temporada de Cuántos Asombrosos que ya lo he dicho Jade que es una película del director del Exorcista yo me la compré también a ciegas por un euro que estaba muy complicada de conseguir hasta hace unos meses y ahora va a estar más fácil de conseguir porque la gente la va a empezar a vender para comprarse el Blu-ray seguramente pero bueno no la he visto también me costó un euro la compré a ciegas a ver qué tal luego el contrato del siglo esa me ha llamado mucho la atención la carátula sale Chevy Chase y tal y tiene buena pinta era una vez el cuerpo humano en Blu-ray la serie completa la criatura que no sé de qué va eso pero la contraportada la he tenido que censurar en Instagram porque digo salían cositas pero bueno luego un documental creo que es de Montserrat Caballé más allá de la música un día para morir desde el año 2022 cuenta pendiente de 2018 Oco el hostal y sus fantasmas que me habéis preguntado algunos es una película como de anime de anime no la he visto no sé cómo estará pero bueno Oco el hostal el hostal y sus fantasmas 2018 y luego van a reeditar ya en edición sencilla Tigra Hielo y Fuego que la sacaron hace ya unos meses en Steelbook también de estos con relieve así que nada vienen novedades interesantes yo creo que va a ser un mes muy interesante y muy guay y ya os dije por historias que a partir del día 1 seguramente a principios de mes haya un un código con mi nombre o sea con mi nombre de mi cuenta de salvando cultura o lo que sea de un 15% de descuento en DVD Store Spain ya os avisaré cuando se active y os diré cositas y por si queréis aprovechar para hacer un pedido y así me ayudáis porque ellos también van a tener en cuenta que se hagan pedidos con ese con ese código para para ver si la colaboración está surgiendo efecto al fin y al cabo cuando eres una empresa y estás enviando cosas a una persona para que las enseñe lo que quieras es que luego la gente la compre y que la gente le haya interesado el producto que está recomendando esa persona en este caso yo y bueno espero que que os haya gustado todo lo que estoy haciendo todo lo que estoy en los vídeos tanto largos como cortos y que podéis aprovechar esos días que se active el código para pedir algunas cositas en DVD Store Spain vale y nada ya os digo ese ha sido el paquete esas han sido las novedades que van a salir el 28 de agosto y el 12 de septiembre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y en Instagram y por lo que queráis vale un saludo un saludo un saludo un saludo